Únicos, inolvidables, gloriosos, inigualables, históricos, inmortales. Todos los que hacen grande al deporte argentino están en Historias de Vida. Este miércoles, un Puma con mucho hambre de gloria. Tomás Cubeli. Un día estamos viendo el... Yo tenía ocho años, nueve años. Estábamos viendo un partido de las Tres Naciones, que en ese momento las Tres Naciones, que jugaban Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia entre ellos. He pensado que los argentinos estén ahí alguna vez. Y yo le dije que iba... Supuestamente le dije que yo iba a jugar contra ellos. Y él me quería hacer entender que es imposible porque nosotros somos argentinos y que no participamos del torneo. Y que yo le decía, sí, sí, un día vamos a jugar ahí. Historias de Vida con Matías Canillani. Miércoles, 22 horas, por 360 TV.